Una información en vivo y nos vamos hasta el hospital francés porque hoy los salubristas se habían anunciado y iban a cachar un paro de 24 horas. Se cumple la protesta, José Elio Alba. Buenos días. Buenos días, se cumple la protesta. Entonces la gente no tiene que venir a hospitales de primer, segundo y tercer nivel porque desde hoy, de 24 horas, esta medida de presión, este paro de 24 horas, como vemos, han colocado un cartel de entrada principal afuera de consulta externa. Aquí es donde la gente llega desde temprano y se le da una ficha para la especialidad que ellos necesitan. Martes 16 de julio, paro de 24 horas de los trabajadores en salud a nivel departamental y solo se va a atender emergencias. Y ahí los dos papeles que están en esas dos fotocopias es el pliego petitorio, entre uno de ellos el bono de vacunación y otro tipo de condiciones que exigen a las autoridades. Vamos a hablar con las personas acá que están desde temprano. Muy buenos días, señor. Enfrenta la información que hay paro, no va a haber atención ahora. Sí, ha sido una sorpresa para nosotros porque ni siquiera han informado nada, nada, nada exclusivamente. ¿Qué le dijeron acá, los guardias o alguien? No, no hay nadie, no hay nadie. Simplemente han puesto el letrero y lo fue. Fue grande la sorpresa. La gente viene temprano y se... nada. Se topa con esa información. Señora, buenos días. Usted está con el bebé. ¿Necesitaba usted una atención, una ficha para esta jornada? Sí, ya desde la anterior semana estoy acá y hasta ahorita nada que atienden, digamos. ¿Para usted o para su niño? Para mí y para el bebé también, digamos, tenía que hacerme el laboratorio y también dice que hay que venir a programar una semana antes para que te atienden y todo. ¿Y ahora va a volver mañana? Porque, bueno, afortunadamente esta medida es de 24 horas. Sí, y digamos, ¿quién te devuelve 35 olivianos para el taxi venir y madrugar para que te desvelees? Y todavía en este estado, digamos, embarazada y peor con el bebé más, no. ¿A qué hora hay que llegar por lo general para tener una ficha aquí en el Hospital Francés? Para que te atiendan a las 12 de la noche tenés que venir a dormir acá. Muy bien, perfecto. Ahí está otra persona que acaba de llegar y está preguntando si hay o no hay paro. Sí, efectivamente. Entonces llegan, ven el cartel y obviamente se toman con la sorpresa de esta información.